Hola ¡Qué susto, Kai! ¿Te rindes tan rápido? Si hay otros mundos, ¿por qué hemos acabado en este? Este mundo ha sido conectado ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Está unido a la oscuridad Sora, no cambies nunca La puerta se ha abierto ¿Qué? Hay tanto que aprender Sora... ¿Qué? 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 He vuelto a soñar con él. ¡Gracias! Tío, ¿no te toca las narices? Sí, y que lo digas. Seifer se ha pasado esta vez. Ya sé que han estado robando en la ciudad y que tenemos asuntos pendientes con Seifer. Si quiere pensar que hemos sido nosotros, puedo entenderlo. Pero no es eso lo que más me molesta. Lo que de verdad me fastidia es que va por ahí diciéndole a todo el mundo que somos los ladrones. Y ahora todos nos tratan como si fuéramos unos mangantes. ¿Habéis estado tan cabreados alguna vez en la vida? Porque yo no, nunca, jamás. A ver, ¿qué hacemos? Pues... ¿Y si buscamos a los verdaderos ladrones? Eso aclararía las cosas. ¡Eh! Eso suena bien. ¿Y qué pasa con Seifer? Primero, tenemos que limpiar nuestro nombre. Cuando encontremos al verdadero culpable, todo el mundo nos dejará en paz. ¡Oh no! ¡Han desaparecido! ¡Nuestras... no están! ¿Las... no están? ¿Ah? No podéis decir... ¿pero qué? Pero... si entendéis lo que os digo, ¿o no? ¿Nuestras... no están... robadas? Pues... no solo las... la palabra, también la han robado. ¿Qué clase de ladrón es este? Cypher no ha podido hacer algo así. Eso. Venga, es hora de investigar. Su corazón está regresando. No cabe duda, pronto despertará. Roxas, ¡vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.